En Argentina, según datos del Ministerio de Desarrollo Social de la Nación, hay más de 2 millones de personas que tienen trabajos informales. De ese gran universo, más de 40.000 son vendedores ambulantes. Todos ellos pertenecen a una marginada porción de la sociedad que lucha cada día por sobrevivir en tiempos de ajustes de cinturón, inflación e incertidumbre económica. Salimos a la calle a preguntarles cómo les afecta la situación que se vive en el país. Los afecta en todo sentido y mucho porque no nos alcanza. No nos alcanza porque vendés un día a un precio y cuando lo vas a comprar para revenderlo, no te alcanza. Y estamos mal, mal, mal económico. En definitiva, todo. Todo, y más el vendedor ambulante que tiene que andar, caminar, buscarle precio a las cosas. Como me pasa a mí, que yo, bueno, tengo que salir a comprar para revender y vivir de esto. Se ha complicado mucho con el tema de los costos para comprar hoy en día. Vendés a un precio, al otro día lo vas a comprar y no te alcanza. Yo vendo quesos de La Pampa, bueno, yo voy a comprar y los revendo. Y bueno, de esta forma puedo vivir, mantener a mi familia. Tengo a mi mujer, mi hija, mis tres nietos que me mantener y no te alcanza. ¿Bajaron mucho las ventas en estos últimos días? Sí, mucho, mucho, mucho bajaron. Vendías antes 10 quesos, hoy vendés 4 o 5, un promedio. ¿Quesos que están a qué precio más o menos? Y cada quesito está en mil pesos, pesan casi un kilo, son de la comunidad Menonita de La Pampa en Huatraché. Así que, y después dulce de leche, que también lo hace la comunidad Menonita. Pero bien, bien, trato de rebuscármelas. Antes de ponerle tenía 20 clientes en el día, hoy ya tengo 6, 7. Es mucha la diferencia. Hoy en día la gente se preocupa más por lo esencial que comerse un queso. Prefiere comprar pan y no un queso. Antes compraba el pan y el queso. Ahora no le alcanza. Las ventas han bajado mucho. Por ahí cuando querés comprar para los mayoristas no te quieren vender porque no hay precio. Y sí, sí se puso bastante bravo. Ha cambiado mucho, aumentan todo, tenés que aumentar. Por ahí la gente no te quiere comprar porque se queja de los precios. Y tenés que aumentar para poder ganar lo mismo, digamos. Porque no es que ganás un poquito más, es para ganar directamente lo mismo. Y ante este contexto, ¿cómo se hace para vivir el día a día? Y es que yo ir y comprar lo justo y necesario. Digamos, ya nosotros antes hacíamos un pedido, ¿viste? Que ya ahora no lo podemos hacer con lo caro que está el tema de la carne y todo. Y vamos y compramos lo justo y necesario que vamos a comer en el día. El vendedor ambulante, en varias ocasiones, es una consecuencia de no poder encontrar un espacio dentro del mercado formal, en una economía que por ahora no muestra señales de recuperación. Hay que remarla nomás, que se le va a hacer. Y hay que buscarle la vuelta, hay que buscarle la vuelta. Tenés que salir a la mañana, salí a la tarde, si tenés que salir de noche a trabajar, lo tenés que hacer. Entonces, vengo a la tarde, imaginaos, porque ya los acostumbré a mis clientes a que yo vengo a la tarde y a la mañana por ahí me sale algún fletecito y bueno, y se vive, se sobrevive, no se vive.